Hoy vamos a ver mi nueva plantilla. ¿Cómo ha quedado? Ya os dije que veríamos antes y después de los Totti y ya creo que llega el momento. Vamos a empezar con los suplentes. Tengo un polivalente, no sé por qué esta carta me gusta bastante. Es un equipo que es caro, ya lo aviso con antelación, un equipo que ya lo habréis visto en el título. Hakimi me gusta, no sé por qué funciona. Si te hace falta lo mete en el medio campo y la verdad que va bastante bien. Campbell, un jugador tocho, grande, fuerte, en el centro del campo defensivo destruye todo el juego. En play 4 es bueno porque tiene un buen ritmo, en play 5 es bueno porque le metes un lente y va que flipa. Además es muy alto y un cuerpo bastante grande para meter de defensa y terminar cerrando un poquito los partidos. Marquinhos, que me tocó, ya visteis la mejora premium y me tocó este Marquinhos, bastante utilizable, a mí me gusta mucho. Y Mataus, Mataus ha ido al banquillo, ¿vale? Y tiene un motivo, tiene un motivo que Mataus esté en el banquillo. Mataus de 91. Después de 134 partidos, ha llegado el momento de hablar con él y decir, o te pelas o te vas al banquillo. Y al final está en el banquillo. Tenemos en el bicho, probablemente la última gran carta del bicho dentro de FIFA. Quizá el año que viene le saquen algo en plan honorífico y tal, pero tiene pinta de que no, a no ser que vaya en Newcastle. Es una carta que yo recomendé el SBC porque te iba a durar un montón y es lo que os dije en su momento. Tú la utilizabas antes y jugué 150 partidos más o menos y ahora lleva unos 70 más o menos de revulsivo. Y tiene un revulsivo top para todo el juego porque esta carta es top, ¿vale? O sea, jugando en banda y jugando de revulsivo más de 70 partidos, tiene 50 asistencias y 80 goles. Muy, muy buena carta. Dropback, sin palabras Dropback. La verdad que es tronco móvil, pero bueno, este por lo menos es la versión un poquito mejorada. Tiene 5 de pierna mala, 88 de ritmo. En características del jugador, pues es un poquito más o menos así bueno, usable, pero tampoco es que te ilusione, ¿no? Me salió en el icono. Y Brolin, esto es el banquillo, ¿vale? Aquí acaba el banquillo, lo he ordenado de defensa, a delantera. Brolin, la verdad que es una carta que me gusta bastante, pero no la he utilizado mucho por la delantera que tengo. Que es bastante más buena. ¿Qué delantera tenemos? Pues vamos a verla ahora. Tenemos por aquí a Peter Check. Tenemos a Cafú. Peter Check, me toca en el icono y lo estoy utilizando. Realmente no es un portero que me encante, pero está bien. Si te toca, pues hay que usarlo. Y Cafú, que es una carta espectacular. Me ha sorprendido a bien, ¿eh? Me ha sorprendido a mucho. Esta carta, este lateral derecho, me ha sorprendido a mucho. Tenemos por aquí a Sergio Ramos, que es el SBC. Y para mí, junto a Bandai y Totti, es de los tres mejores centrales que hay en el juego, sin duda. Sin diferencia ninguna, ¿eh? Ya os lo dije, hice una pequeña review. Está brutal. Y encima de compañero de equipo, tenía que impender Centurión Interferible. Y bueno, pues flipa, ¿no? Encima me tocó en una mejora, más 80. Miro las 800 mejoras que me he hecho ahora con Player Pick y tal, y que no me ha salido nada. Y miro las mejoras, que había antes más 80, que te tocaban cosas como esta. Y digo, un poquito nerfeado así que va la cosa. Lateral izquierdo, Cap de Vila, me tocó hace bastante tiempo ya. 500 partidos, titular indiscutible, siempre titular. Para mí el mejor lateral izquierdo del juego, junto a Roberto Carlos. Y el nuevo Bale también, la verdad que es bastante bueno y utilizable el meterlo en el lateral izquierdo. Ya os lo dije, que va bastante bien. Centro del campo, Vieira. Me tocó también en otro SBC. 300 partiditos, 55 asistencias, 9 goles. Yo pensaba que iba a pegarle mejor de fuera del área y tal, pero al final no termino nunca rematando con él. Tarda mucho en cargar el disparo y ya sabéis que yo no tengo muy buena conexión. Y al final pone un jugador que llegue a área para tirar. O sea, lo dejo atrás y destruye el juego y a tomar por culo. En el otro lado, Bellingham. El primer Totti y creo que único pacado, paqueado de este año. 24 partidos, 3 goles, 2 asistencias. Estaba probando táctica y tal. Y la verdad es que ya sabéis que estoy creando la nueva táctica por fin de semana de FUT Champions. Y he llegado a ponerlo hasta en banda. ¿Por qué? Porque juega DMI también o MCD. Realmente la mejor posición probado después de 24 partidos, box to box. Tendréis review dentro de poco. Y es el único Totti que me ha tocado abriendo un sobre random fuera de estar grabado o estar en directo. O sea, me ha tocado random por la cara en un sobre random. He abierto mil sobres, no me ha tocado nada. Abro dos sobres que no os enseño y me toca un Totti, ¿vale? O sea, me voy a pegar un... voy a coger la grapadora y me voy a grapar un cojón. En el extremo derecho, Jay Sinio. 411 partidos jugando desde banda extremo. Y la verdad es que cada vez noto que lo utilizo menos para llegar a marcar goles. Lo utilizo mucho para crear juego desde banda. Tipo Mbappé en la izquierda. ¿Sabes? Yo pensaba de uh, delantero loco. No, no. Pero en banda es que me encanta porque aporta mucho. 162 goles, 108 asistencias. La verdad es que está bastante bien. Y aquí voy a meter a Mbappé del mes, que lo vamos a terminar ahora antes de acabar el vídeo. Por eso está este Mbappé Totti. Es que estamos jugando a la Copa Totti. ¿Vale? Pero aquí va Mbappé del mes. Eusebio en la delantera. En la parte izquierda tengo doble. Doble delantera y la verdad es que se nota bastante la calidad arriba. 411 partidos, 313 goles y 120 asistencias. Y de extremo izquierda tenía a Gareth Bale. Que Gareth Bale realmente lo estaba utilizando entre lateral y carrilero. Probando las tácticas, probando las formaciones. Ya habéis visto que he hecho 62 partidos. Tenía una review muy buena en el que aclaró cosita. Y la verdad que es una carta mega top. Así que daría el equipo al cambio de Mbappé Totti por Mbappé del mes. Que lo vamos a ver ahora mismo, que lo vamos a terminar. Y con este banquillo. Un par de delanteros buenos. Un tío que puede jugar de delantero si necesita un poquito más de ritmo. Con 5 de skill. Que también hay partidos apretados. Que ahora la gente se mete atrás. Defiende con CPU. Se hacen muy aburridos. Necesitas al bicho. Mataos para destruir juegos. Campbell que puede jugar tanto de centrocampista. Como de... Pero claro, no le pidas que de pase. Ni que saque jugada. Como de central. Y Marquinhos que también me gusta muchísimo. Tanto de centrocampista como de central. Incluso lo pongo por delante de Campbell. Y luego Hakimi. Cuando el partido está un poquito roto. Hay que poner un poquito de presión. Y necesitamos abrir un poquito el campo. Pues metemos a Hakimi. La verdad que es una carta bastante top. A mí me sigue gustando mucho. Y bueno. Menos mal que me dio por meter medias y todo el rollo. En el SBC mejor que hay actualmente en el juego. Y es Kylian Mbappé del mes. Porque vaya en el feo. Vaya cabreo. Hacía tiempo. Hacía mucho tiempo que no me cabreaba tanto. En la misma semana. Con un juego tío. Exagerado. El tema de sobre. El tema de todo lo que rodea el juego. Mal. Fallo. En el feo de sobre. Emparejamiento. Conexión. Saturación de servidores. Fatal todo tío. Este año está el juego. Increíble. Me he saturado esta semana. La única alegría que me llevo. Este y el Bellingham Totti. Y diréis. Oh pero está tocado un Totti. Un millón de monedas en sobre. Me he pillado unas 800-900 mejoras. He abierto más de 100 en sobre. Recompensa de FUT Champions. Recompensa de Rival en rangos altos. Y lo único que me ha tocado ha sido este hombre. Ni un media 90. Ni un media 91. Creo que me ha tocado un Lewandowski una vez. O algo así. En plan. Podéis ver que tengo todo intrafelibre en el club. Y es la única un poco así alegría que me llevo. Entre comillas. Tengo un mosquito en el ojo tío. Ya hay una versión del mismo jugador. Bueno. Vamos a mandar al Totti al banquillo. Vamos a completar la plantilla. Menudo equipón queda. Ahora os comento una cosa. Mbappé. Ahí. Y este tío en banda. Y aquí Brolin. O Drogba. Y tendría química gran parte del equipo. Ficharíais a Donnarumma Ife para darle a la pareja de centrales la química completa. Ficharíais a alguien inglés mejor para la delantera para darle química a Bellingham. Como lo veis. La verdad que yo creo que es un equipazo bastante top. Tengo también opciones por ahí en el banquillo. Tengo Matau por si quiero a lo mejor un poco más de agilidad en el medio campo. Y la verdad que todas las opciones pueden quedar bien. Lo que pasa es que aquí con tanto icono el Handicap acecha mucho. Ya de por sí una de las decisiones de sentar a Matau aparte de la delantera que tengo. Es el tema de que cuando jugué con 7 iconos el FUT Champions. Noté muchísimo el tema de Handicap. Así que ponedme en los comentarios qué pensáis. Y para fichar por lo mejor un millón y medio o algo así. Pero vaya, yo creo que el equipo está increíble. Y al precio que están los totos yo creo que no merece tampoco mucho la pena fichar mucho más. Mané, ese BC no me lo voy a hacer. Aunque es una carta que me gusta mucho. Y poco cambio veo por aquí, ¿no? Poquito cambio. Una plantilla de 13 millones. Yo creo que bastante, bastante top.